Amigos queridos, estoy súper contenta. Hoy tengo una familia hermosa, maravillosa conmigo, quienes nos van a contar un montón de cosas y locuras que vieron en medio del proceso incluso, y nos va a traer toda esta experiencia. Llegaron a Canadá en noviembre del dos mil veinte, o sea, están recién llegaditos, Karina y Luis y su chiquita María Emilia, así que bueno, les voy a dar la bienvenida, mi querido Luis, mi querida Kari, ¿cómo están? Cuéntenos un poquito en qué parte se encuentran en este momento y en qué temperatura se encuentran. Bueno, gracias por tomarnos en cuenta, efectivamente llegamos el veinticinco de noviembre a las diez y media de la noche. Estamos ahorita en Winnipeg, actualmente, bueno, hace unas horitas y yo supongo que no ha cambiado, estábamos a menos veinte grados centígrados, con una sensación térmica de menos treinta. Nos acaban de enviar hace un ratito una notificación de frío extremo también, entonces de que se va a poner un poquito más frío de lo que ya está. Entonces, bueno, estamos aquí por ahora, por el tema de la pandemia guardaditos, pero también por el tema del frío en la casita. Hola, hola, hola a todos los que nos ven. Y no, y es un lugar muy bonito, o sea, Winnipeg es una ciudad multicultural, entonces es algo que también no solamente es en el hecho de disfrutar las cosas que te vas a encontrar afuera, de hecho hay muchas cosas que tal vez están muy paralizadas en actividades, pero siempre hay, siempre hay lugar donde, por ejemplo, donde abastecerse, donde visitar, donde tal vez un parque, caminar, cuando no hace tanto frío, caminar. Y también en la casa. Sí, claro. Bueno, es que están recién llegaditos, o sea, ahorita ustedes sienten un montón el frío. A mí me decía una amiga, Andreita, que también tenemos su testimonio, cliente, amiga, y ahora trabaja con nosotros. Cuando ella llegó y llegó acá a casa, yo le decía, salgamos, y salíamos, y yo decía, no hace tanto frío. Y salía ella y se quedaba así congelada. Y me decía, no, ya tienes el termostato dañado. Y claro, va pasando el tiempo, y el próximo año ustedes sentirán que menos 20 ya no es tanto, o sea, que menos 25 ya no es tanto. Nos pasa bastante de que, bueno, estamos desde noviembre, estamos ya casi, vamos a ir a los tres meses aquí, pero también sí hemos estado en el, en este frío, que menos 30 obviamente nunca hemos estado así, en Ecuador eso no ocurre, en el Cotopaxi creo que llega a menos 10, y eso sí es que. Si vamos al Cotopaxi primero. Si vamos al Cotopaxi, pero el tema es que también cuando vemos, por ejemplo, menos, menos 5, ya nos ponemos contentos, ya. Ya podemos salir a caminar. Ya podemos salir, ya podemos. Y siempre hay herramientas, por ejemplo, nos sale con su abrigo, y las botas, y también ya te acostumbras a ponerte esas cosas, y también mientras tengas actitud positiva. Si te pones actitud positiva, ya te abriga más. Ya, ya te abriga bastante. Ahora es cuando nosotros entendemos a los canadienses, a la gente que lleva mucho tiempo viviendo acá, el primer año te llama la atención que cuando haga menos un grado o un grado, ya le veas a la gente en chanclas o con camiseta, porque dices, ¿qué les pasa? Están locos. Lo que pasa que, claro, tienes días como hoy día ustedes que tienen menos 30 grados. Nosotros no estamos tan fríos, nosotros estamos con menos 7, pero se siente menos 14. Sí, está frío. Bueno, sí está frío. Además ha sido un invierno no tan, tan frío, pero el, 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 como decían ustedes, y como, como dice Luis, el tema, el tema frío es una cuestión de actitud. Conversábamos tras cámaras que venimos de países donde tenemos tanta inseguridad, tanta incertidumbre. Luis me decía antes de empezar la entrevista que hace muchos años no dormía tan tranquilo, sin el miedo de que se metan en la casa, este, o la, o la inseguridad. Yo me acuerdo cuando, cuando vivíamos en Ecuador con mi marido, estábamos durmiendo y sonaba la alarma de un auto y Willy se levantaba corriendo así a ver si, si no eran ladrones. Y yo, Willy, no tenemos carro. O sea, acostarte porque de todas las personas no tenemos carro y vives con ese temor. Ahora la sensación es diferente. Totalmente. Es el mero hecho de escuchar un ruido o saber de que inclusive puedes escuchar cualquier ruido afuera, pero no pasa nada. Entonces esa sensación no lo había sentido. Nunca. Claro, claro. Y ahora que hablábamos también en Ecuador, amigos de toda Latinoamérica que nos están viendo, tenemos elecciones en este domingo y el país vive una situación, este, súper, súper de incertidumbre, súper de temor, súper dividido, ¿no es cierto? Y hablábamos de eso, ¿cómo sería lo que sintieras en este momento si estuvieras allá? Sí, de hecho, justo pensábamos y vemos también a nuestra familia que está en Ecuador, todos están con la expectativa y con el tema de, de, bueno, mis papás ya son de la tercera edad, pero mi papá quiere, quiere votar porque tiene sus convicciones y las cosas que cree y obviamente entonces también da miedo porque en Ecuador el tema de la pandemia no está tan controlado. por, por muchas, muchas, muchos aspectos entonces, vemos y, y decíamos, ¿no? Una cosa es estar allá y vivir ese, ese sentimiento de incertidumbre y otra cosa es, te ves aquí y dices, bueno, si me daría pena si tal cual o cual candidato gana, no, me, si es que gana el, el X me da un ataque, pero al mismo tiempo dices, bueno, pero estoy aquí, entonces no pasa, no pasa, pasa, pero no pasa en nuestras vidas, ya no pasa, ya no pasa. Y algo que también hemos conversado mucho con Gary es que cuando llegamos, comenzamos a sentir una burbuja, no sé si es que eso les va a pasar a muchos, a quienes han migrado o migraron, mejor dicho, y están por venir, que uno se desconecta del mundo como nosotros antes lo veíamos, entonces, de que todo antes era política, y tal vez lo, lo más grave que uno puede encontrar afuera es nebo. Así que, hay, ajá, exacto, hay mucha nieve, hay que paliar, hay que paliar. Claro, y es eso, o sea, comienzas a vivir una tranquilidad, algo muy bonito, pero depende mucho la actitud, porque tal vez para el escenario de nebo, tal vez, te puedes imaginar porque tienes que paliar, o porque tienes que caminar en el frío, entonces, la actitud es todo. Así es, así es. Hablando de actitud, mis queridos amigos de toda Latinoamérica que nos están viendo, yo, yo sí quiero que escuchen bien esta entrevista, porque precisamente Luis y Gary son de aquellas personas que tienen muchas lecciones que enseñarnos en cuanto al tema de la actitud, y cómo sobrellevar las cosas, y cómo ver la vida en general. Les voy a contar, con ellos empezamos el primer proceso, y la primera visa fue negada, y bueno, obviamente, con toda la frustración que esto conllevaba, nos sentamos, y con el equipo otra vez conversamos, y dijimos, vamos a lucharla otra vez, y bueno, finalmente la segunda vez nos otorgaron la visa. ¿Qué fue lo que pensaban ustedes cuando les negaron la primera aplicación? Y me imagino que conversaban y decían, ok, vamos a tratar de nuevo, o no, esto ya no es para nosotros, ¿qué era lo que se les pasaba por la cabeza? A ver, yo te voy a responder, porque yo sé que tal vez mi perspectiva es un poco más fuera, porque lo que la gente no sabe tal vez es de que nos dieron las visas, pero en el momento de llegar al puerto. Ah, pero eso fue, o sea, lo otro, o sea, la primera vez que nos negaron. Claro, uno tiene frustración, inclusive, no sé, es una mezcla entre que si estamos en el camino correcto, o si es que... Era una señal de no hacerlo. Pero las cosas fáciles, fácil viene, fácil se va. Y claro, no estamos tampoco para que nos regalen, para no lucharlo, y es algo que hay que siempre estar constantemente. Claro que en ese entonces, si me hubiesen dicho, mira, te va a pasar más cosas, tal vez ya lo hubiese pensado, pero nada, siempre te va, siempre esto nos deja un buen mensaje de que probablemente van a venir cosas fuertes, pero ya mi actitud está distinta. Entonces, nos pasó, inclusive, como ya las aventamos, otra, una segunda negación. Bueno, ya les vamos a contar, ya les vamos a contar de la segunda negación. A ver, Kari, diga, diga. Nos pasó cosas distintas a lo que regularmente sucede en los procesos. Por ejemplo, hay mucha gente que debe estar viendo el video o que ya debe estar en el proceso o puede ser que se esté animando, pero una parte del proceso es que te piden los exámenes médicos y esa es como una señal de que las cosas están yendo bien y de que es muy probable de que después de eso, si Dios permite que no tengas ningún problema físico o médico, te piden ya los pasaportes para darte la visa. A nosotros efectivamente nos pidieron los exámenes médicos y nosotros, y ya dijimos, ya estamos, o sea, ya, o sea, ya, ya salió. Para esto, nosotros siempre fuimos muy positivos y muy creyentes en Dios de que de que las cosas se iban a ir dando. Si se da, si fluye es porque, es porque sí, ¿ya? Pero nos pasó que después del examen médico, que aparte nos pasaron otras cosas que, bueno, en fin, nos llamaron y nos dan la noticia, una de las asesoras muy querida, que es Mari, nos llama y nos, y yo feliz, yo le contesto, Mari, ya, ya nos pidieron. Me dicen, sabes que pasó algo rarísimo, les acaban de negar. Entonces, bueno, en ese momento fue como, sí te frustra, te da tristeza porque tú le pones todo tu esfuerzo al proceso. Queríamos entender qué pasó, porque gracias a Dios, el gobierno canadiense sí te dice por qué no te da la visa. No es como hacemos un access to information, porque al principio cuando te niegan, ellos te dan una carta tipo y señalan puntos generales. Pero te dicen por qué, porque en otros gobiernos solo simplemente te dicen que no y chao. Entonces, en este caso, en uno de los puntos generales nos decía que era, nosotros no habíamos probado que íbamos a poder sustentarnos en el tiempo, porque obviamente Canadá lo que quiere es asegurarse de que nosotros no vamos a hacer una carga para ellos, sino más bien todo lo contrario. En ese momento, como te decía, fue frustración, pero al mismo tiempo con Luis dijimos, ese rato, o sea, no es que nos sentamos a hablar, sino ese rato hay que aplicar otra vez, hay que darle, ok, qué es lo que hay que hacer. Entonces, como Mari era nuestra asesora en esa época, ella nos dijo, bueno, necesitamos otra vez tal información, tal información, tal información, esta información de los estados bancarios, porque era el tema de los fondos por el que nos habían dicho que no, necesitábamos probar y bueno, nuestros ángeles que son nuestros papás, nos ayudaron en ese momento y gracias a Dios pudimos presentar ese, si no fue ese día, el día siguiente en la tarde presentamos y volvimos, o sea, volvimos con toda la fe. Y fue, bueno, y como podrán ver, fue aprobado. Ahora ahí viene lo otro que queríamos contarles y como yo le decía a Luis y a Kari, es bueno que existan estos testimonios reales de cosas que suceden. A ver, yo les decía al principio a ellos, los procesos de inmigración no son en línea recta, o sea, hay subidas, bajadas, hay que lucharle, a veces la demora del college, a veces la demora de inmigración, la opinión del oficial de inmigración, no sé, montón de cosas que hay de por medio, ¿no es cierto? Pero finalmente, para alegría de todos, la segunda aplicación es aprobada, les otorgan sus visas, bueno, en medio del inicio de la pandemia y tanta cosa, y logran llegar a Canadá, pero llegan a Canadá, y oh sorpresa, en el puerto de entrada, Luis es el que venía a estudiar, este, y Kari ya venía con un permiso de trabajo aprobado desde la embajada, porque ustedes saben, o sea, es un documento que el gobierno canadiense les da desde su país de origen, una carta que dice estimada Karina, congratulations, tu word permit está aprobado. Cuando llegas al puerto de entrada, el oficial de inmigración revisa esto y tiene que emitirte el documento como tal, pero cuando ustedes llegan, ¿qué pasó Karina? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron estos sinvergüenzas? Bueno, no, no son sinvergüenzas, realmente ahora nos damos cuenta que las cosas siempre ocurren por algo, no nos esperábamos de esa respuesta, el momento que después de bastante tiempo que esperamos viajar, porque nos salió la aprobación de la visa en marzo y recién logramos viajar en noviembre, por la pandemia, por un montón de cosas, me, le llaman, o sea, nos llaman a los tres, a Luis, María Emilia y a mí, y le dice a Luis que sí, que efectivamente le da el permiso de estudio, él va a estudiar inglés un año, le dice a María Emilia que ella tiene su permiso para poder estudiar aquí en la escuelita y que yo no tengo permiso de trabajo mientras Luis estudia inglés, entonces nosotros él va a estudiar un año inglés, imagínate lo que es no trabajar un año, nosotros teníamos previsto por lo menos unos un mes, dos meses, incluso tres meses sin trabajo, hasta adaptarnos, hasta buscar un lugar donde vivir, hasta ver dónde estamos, hasta aplicar a los trabajos, hasta que María Emilia vaya a la escuela, hasta que Luis inicie sus clases, etcétera, etcétera, pero realmente, y como te decía antes, teníamos dos escenarios, la una era que no nos dejen entrar, porque por el tema de la pandemia, si tú no eres un viajero esencial, no te dejan entrar a Canadá, y la otra era que nos dejen entrar, y se, y se, y que nos den todos los permisos, y todo bien, pero a la final hubo esto, que sí nos dejaron entrar, pero yo no tenía el chance de trabajar, entonces realmente en ese momento fue terrible, fue súper frustrante, yo me sentía mal, incluso físicamente, o sea, me hizo daño, me sentía mal, me descompuse, claro, y es normal, pero déjenme hacer un paréntesis mis chicos queridos, nosotros hemos procesado más de 2600 casos, este, desde que estamos en este, ofreciendo nuestros servicios profesionales de migración a Canadá, pongo profesionales porque es, no, no somos youtubers, no somos, este, novatos o improvisados en el asunto, pero lamentablemente, no todo siempre funciona como uno, uno quiere, desde varios puntos de vista, desde el servicio, como conversábamos algún momento, a, o los temas de inmigración, y contados con los dedos de las manos, probablemente ustedes, ustedes son el tercer caso, que nosotros hemos visto, que en el puerto de entrada el oficial de inmigración se marea, y dice, no, es que yo no, no pienso que tú tienes que trabajar, no estás permitida, a pesar de que ya vienes con una aprobación desde una embajada canadiense, y puede suceder esto, entonces, bueno, finalmente, lo que quiero es que esto no es algo común o constante que suela, que suela suceder, ¿no? Más allá de eso, no es, no es, no es una cuestión de crear un miedo, una incertidumbre, en las personas, claro, en las personas que están viendo este, este video, o, pero yo creo que sí es importante estar las cosas claras, o sea, de que no es algo que depende. Primero que es algo que no dependa, primero te digo, en este caso, de tu parte, o de plan B, porque, claro, para viajar necesariamente debemos tener una visa aprobada, es algo que sí depende del oficial de inmigración, y de la perspectiva que él tenga en el momento, en ese momento, y entonces, no podemos echarle la culpa, y si es que pasó eso, siempre hay una solución, porque a eso después, de hecho, por eso estamos, y aquí tenemos buenas noticias, y es algo que también sí, sí les, sí les queremos comentar de que luchando sí se puede alcanzar, entonces, claro, ni bien salimos de migración, enseguida nosotros llamamos a Diana Sevilla, de Sevilla, perdón, o sea, hallamos, no sé cómo, no sé, fue una, es que estaba hablando con Dianita Pazmiño, que es otra de nuestras Dianitas en el equipo, pero me decías que el momento que agarraste el celular y llamaste a Dianita Pazmiño, resulta que hablaste con Dianita Sevilla, que también es de plan B. El tema fue que yo tenía en mi celular grabado un nombre que decía Diana plan B, pregunto por qué, no sé, o sea, yo sí soy muy creyente de que Dios en ese momento, o sea, nos estaba dando, nos estaba dando, tratando de consolarnos de alguna manera, y obvio que no hemos hablado también de la reacción de la pobre María Emilia tiene siete años y ella pareció una señora de treinta diciéndonos. ¡Cálmense, cálmense, chicos! Es que fue terrible, o sea, en verdad que... Entonces, bueno, yo escribí Diana y lo único que escribí en el WhatsApp fue estamos en Toronto, ayúdame, y no pasó un minuto y me llamó. Y enseguida nos llamó. Entonces ahí, bueno, habló Luis porque yo no podía encajar palabras, yo estaba súper mal, Luis habló. Ahí nos comenta, perdón, nos comenta de que, claro, esta era la tercera vez que les había sucedido, y de que las dos anteriores habían salido muy favorables, como en este caso, luego ya Plan B nos ayudó. Claro, perdóname, mi querido Luis, cuando tú dices salieron favorables, es que Dianita les explicó que entren con calma a Canadá, que vamos a hacer un proceso desde dentro de Canadá para, este, modificar la opinión del oficial de inmigración y hacer un nuevo proceso de World Permit, este, para que Kari pueda trabajar mientras está, o sea, mientras tú estudias. Claro, y en eso también hablábamos con Kari en ese momento de que, bueno, lo importante es que entramos, de que el oficial no nos dijo que, ok, ustedes no pueden entrar y regreses, que tal vez para nosotros era el peor escenario, y de que una vez que ya entramos, encontramos, y encontramos, sí, unos amigos, o los que, de hecho, nos estaban dando una mano para, o sea, de que, ustedes aplicaron un valor agregado como empresa, de que sí, sí es factible, o sea, que nos dieron seguridad, que sí era factible. Apoyo, apoyo, o sea, moral. Reaplicar por esa, por esa decisión, ¿no? Y, y bueno, ya después de eso, llegamos a, ya después a Winnipeg, y, y enseguida nos, se contactaron ustedes con nosotros para, para poder llenar los papeles necesarios, que, que ya en su tiempo nos, nos trajo buenas noticias de que Kari ya tiene su permiso de trabajo, y, y nuevas puertas abren. Entonces, es cuestión a veces de, de, de tener fe. Sabes que yo sí quiero resaltar también el tema que tú decías hace un momento de ser positivos. En ese momento, eh, como yo te decía, nos sentíamos muy frustrados, eh, pensábamos, bueno, o sea, todo nos pasa a nosotros, nos niegan, después otra pasa la pandemia, después venimos, o sea, ¿será que está bien que hayamos venido? ¿Será? Entonces, a la final, eh, a pesar de, de cualquier obstáculo, vicisitud, vicisitud, o cualquier, eh, negación, digamos, un no de, de, de la, era una señora oficial de inmigración. En nuestro caso, eh, hemos aprendido a que sí podemos luchar y, y sí podemos conseguir lo que queremos si tenemos, eh, fe primero y si segundo tenemos actitud positiva. Y, eh, aquí públicamente yo sí quiero agradecerles a ustedes, porque realmente el apoyo de Diana en ese momento que estábamos Luis y yo muy mal, no fue de un asesor migratorio, nosotros no necesitábamos que, eh, que en ese momento, obviamente nosotros buscábamos una respuesta que ella no podía darnos en ese momento de decir, no, no, tranquilos, ya voy a hablar con María Laura para que les den el permiso, o sea, no, no era así. Fue un tema súper, súper, eh, de apoyo moral. Sí. Fue ese momento, porque yo pienso que si no hubiéramos tenido esa llamada, Luis y yo hubiéramos empezado a correr alrededor del aeropuerto. No, y también, no, y también fue, no solamente de, de, de Anita, sino también de, de, eh, igual de Diana Pazmiño. Y de, y de la Mari. Y entonces. Y tuyo también, María Laura. Sí, 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 sí. Pero yo lo que, o sea, lo que quiero decir es que en ese momento era justo ese instante en el que estábamos súper, súper mal, los dos súper frustrados, eh, realmente con una responsabilidad grande que es nuestra hija, y viajando en media pandemia, o sea, era, eran bastantes cosas. Entonces, eh, sí nos ayudó mucho el aliento, solo el hecho de que ella, obviamente, nos diga, vean, tranquilos, no va a pasar nada, sí hay chance de hablar, porque Luis me decía, ya, veamos, veamos, ya, sí va a haber chance, y yo le decía, como, y yo pensaba en, entre mí, no, o sea, tú no sabes, tú no sabes. Sí, hay posibilidad. Entonces, pero efectivamente. O sea, ya, ya entramos. Ya entramos, o sea, eso era lo que queríamos, ya entramos. Y de verdad, después pasaban los días, eh, yo le, yo le pedía a Dios mucha serenidad y, y, y calma, porque no era lo que yo quería, pero a veces no es lo que uno quiere, ¿no? Las cosas no se tienen que dar como uno quiere, eh, no se dio como yo quería, como Luis y yo queríamos en ese momento, pero a la final fue bueno, para, eh, el plan nos ayudó a volver a, a a reaplicar, y lo logramos. O sea, hace una semana llegó el permiso, y, y ahorita, en cambio, estamos en la búsqueda, y, y realmente estamos positivos, porque eso es lo que aprendimos, o sea, a ser positivos, a seguir. Sí. Correcto, y justo lo que decíamos, y yo, chicos, yo les agradezco un montón la, la actitud que ustedes tienen con nosotros, porque en un mundo donde hay de todo tipo de personas, hay gente que nos echa la culpa, que más bien la, la posición es enojarse con nosotros, o, o, o no sé, o sea, buscar culpables, eh, y claro, que de repente ustedes decían, bueno, no estamos preparados para ese escenario, eh, y, y, y claro, por eso ahora yo quiero contarles a las, a las personas que nos escuchan que hay posibles escenarios, lo comento normalmente en los videos, pero, pero, claro, la actitud de ustedes en general, o sea, lo buenas personas que son, lo buenas gentes que son, de, de, de cómo manejan las cosas, también tan a la altura, les permite ir avanzando, y a veces cosas que parecen obstáculos, no son obstáculos, son, son cosas que se dan en el camino, que tenemos que, que ir lidiando con ellas, porque la vida es de esa manera, o sea, no va a ser ni la primera, ni la última, este, es que ni siquiera yo les llamo obstáculos, son pruebas, son cosas que la vida es de, de, de esa manera, y me decía Kari, que ya después de tener su social number, eh, en una semana has tenido tres llamadas para, para, para trabajos, ¿es así? Sí, gracias a Dios, eh, ha aplicado algunas cosas, y ya me han llamado, eh, ya he tenido tres entrevistas, entonces, Dios permita que, que ya, para lo salga. Sí, tal vez salga, mientras tanto, como, eh, lo que hemos aprendido es a disfrutar, eh, también tratar de vivir el día a día de, 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 no, porque si me pongo a pensar, obviamente, eh, cuántos años tenemos que esperar para que Luis trabaje, o, o lo que sea, o, o viceversa, o, o para, me invento para la residencia permanente, etcétera, etcétera, son, o sea, te, o te ofuscas, pues, porque dices, o sea, no lo voy a lograr, pero sí, realmente, sí, sí se puede, eh, vivir, y disfrutar también, por ejemplo, disfrutar el frío, a pesar de que sí hace frío, y te duele a veces estar en el frío, físicamente, pero disfrutar, verles a los niños jugar afuera, eh, en nuestro caso, por ejemplo, la María Emilia es quiteñísima, pero ella no, porque nunca tiene frío, Entonces, goza afuera y es la maravilla que te enseñan los niños, ¿no? De que se pueden adaptar y tú también te puedes adaptar. Claro, es que es cuestión de actitud. Y como dice Luis y decía hace un rato, este es un tema de disfrutar cada día, de disfrutar el proceso. O sea, uno no, es que yo no soy, yo ni siquiera creo que uno debe estar en un lugar donde uno sufre. O sea, yo no pienso que la vida debe ser de esa manera. Estás en un trabajo donde no disfrutas. O sea, yo soy de las que dice renuncia porque en la vida no puedes vivirla amargado. Estás en un país que no te gusta. Tienes que salir porque si no te gusta y no eres feliz, tienes que buscar tu camino a la felicidad. Bueno, esa soy yo y lo veo desde ese punto de vista, ¿no? O sea, que uno tiene que vivir la vida a plenitud y disfrutar y ver las cosas buenas de la vida. Y acotando lo que tú dices, no es necesario llegar a estar en el suelo o caerse para buscar una solución. Ahora, ¿dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a emigrar? Y hay que siempre querer, o sea, querer superar tus expectativas, ¿no? Excelente. Luis, perdóname que te interrumpa, pero es que yo ahí tengo que hacer una, decir una cosa que es muy importante. Yo siempre recomiendo que este proceso no lo hagan cuando estás mal, desesperado, sin trabajo o complicado, porque Canadá no va a ser probablemente una opción en ese instante, porque Canadá es un proceso de mucha paciencia. Canadá es un proceso que no se dale de la noche a la mañana y es un proceso costoso. La mejor manera de hacer esto es cuando estás bien, cuando estás tranquilo y estás planificando y organizando tu plan B de vida. O sea, estoy bien aquí, pero ¿qué quiero para mi futuro? Empiezo a construirlo desde este momento. Perdón, chicos, les interrumpí. Yo te quería, y acotando a lo que Luis dice, y hemos también aprendido, es que a veces tu zona de confort, o sea, la zona de confort en la que estás no es la mejor. Y te acostumbras a sufrir, te acostumbras a vivir inseguro, te acostumbras a que te asalten, te acostumbras a que te roben, te acostumbras al gobierno corrupto, etcétera, etcétera, cosas que te acostumbras. Y a mí me pasó, con Luis nos pasaba bastante que nosotros tratábamos de no contar mucho lo que estábamos haciendo, y la gente que sabía nos preguntaba, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué se van? Claro, es duro, porque es duro, porque tú dejas a tu familia. Obviamente nosotros somos un empleo familiar de los tres ahorita, Luis, Marimir y yo, pero obviamente tenemos hermanos, tenemos papás, gente que está en Ecuador y que se quedan allá, y que les queremos y les extrañamos, ¿no? Claro, en resumen, más o menos teníamos ya una vida marcada, no necesariamente, o sea, como todos, ¿no? O sea, cosas buenas, cosas malas que a veces uno vive en el país, pero siempre vas a querer algo mejor. Y no solo por nosotros, sino en este caso por nuestra hija, traerle a un país donde ella pueda crecer segura, que si quiere irse a jugar un ratito al parque, está bien, le acompañamos, o si es que ya ella en algún momento quiere salir a dar una vuelta cuando sea más grande, pueda salir tranquila y sé que va a regresar. Y no me estoy quejando, lamentablemente, de mi país, pero son circunstancias que se están viviendo. Entonces, esa calma sí se vive aquí, hay que tomar siempre las medidas de seguridad, pero es lo que nos motiva, o sea, parte de la seguridad, el hecho de que, por ejemplo, a Kari le aplica y ya están llamando, hay posibilidades de trabajar. Y en un momento tan difícil como es la pandemia, donde no hay trabajo en el mundo, tú tienes una semana tu papel y tienes ya posibilidades, o sea, todavía no está nada dicho. Pero una llamada, una entrevista, tú dices, ok, o sea, voy a respirar tranquilo, porque, claro, uno llega a veces con la duda de, ¿y si no consigo trabajo? Pero ahora lo estás viviendo en carne propia, que hay alternativas, que hay oportunidades. Probablemente no en los mega trabajos, porque estamos empezando, pero trabajo es lo que necesitamos para empezar. O sea, como hablamos de hecho hace un momento, en otras cámaras, no sé, no podemos pensar de que llegamos, yo sé que estamos apenas tres meses, pero sí creo que fue muy claro con Kari de que no íbamos a llegar y de la golpa en la mañana íbamos a ser millonarios. No, sí es la idea de una familia que quiere superarse, de ser próspero, pero no podemos conseguir eso de la noche a la mañana. Probablemente sea muy difícil el inicio, puede ser, pero yo sé que esa dificultad dará cimientos fuertes, así que esto es de valientes si hay que estar ahí con las ganas, en la actitud y trabajar en equipo. Es un trabajo, justo te iba a decir, es un trabajo en equipo. O sea, realmente hay días, yo soy supercientera, hay días que yo bajó un total, o sea, estoy triste, me desanimo. Pero no, no, no. El peor con todo esto que pasó al principio, yo al principio era como que envía ahora, porque imagínate que, o sea, tú necesitas el social insurance number para todo, para abrir tu cuenta bancaria, para, entonces yo le decía a Luis, yo no puedo, porque mi estatus era de visitante, acompañante de mi esposo y de mi hija. Entonces no, incluso para abrir una cuenta bancaria, entonces yo le decía a Luis, yo no existo en Canadá. No soy nadie, no soy nada ni nadie. No, yo le decía, o sea, eso es nada más a novela. Él me decía, él me decía. Y digo, no, o sea, no hay que ser dramático. Y digo, no hay que ser dramático, digo, mire, ya, ya, o sea, da el tiempo. Y realmente él me decía, entonces, o ahí vi, entonces él me levantaba, me decía, tranquila, estamos juntos. O por ejemplo, hay días en que para Luis es un poco más difícil el inglés, porque él ahorita está estudiando inglés, entonces yo tranquilo, ánimo, incluso para nuestra hija, o sea, ánimo. O sea, todos nos damos, somos un equipo. Y eso sí, hay que estar enfocados todos para el mismo lugar. O sea, si no, si alguien, si alguien de la familia, digamos, que este núcleo de tres que somos nosotros está desenfocado, realmente es más difícil. Muy duro, es cierto. Y esto, en realidad, este, la migración para las familias es una prueba de fuego, porque o te unes más, porque a la final lo único que tienes ahora en Canadá es tu pareja y tus hijos, ¿no es cierto? O te unes más o se hace un desmadre, porque si no se apoyan, y como dice Karina, si no tienen los, o sea, si no están enfocados, no necesariamente tienes que tener las mismas metas, pero enfocado a que vamos a hacer cosas importantes y grandes en este país. Si uno de los dos no quiere venir a Canadá, es muy duro, porque siempre le va a echar la culpa al otro. Y así no, o sea, en lugar de subir, vas a ir, o sea, a arrastrarte y van a haber problemas. Por eso lo que tú mencionas es súper importante para las familias que nos ven, nos escuchan, junten, pongan hombro con hombro, junten fuerzas, energías positivas y hagan que este sueño de Canadá sea el sueño de vida en realidad. Cuéntenme una cosa, la María Emilia, ¿qué edad tiene y cómo fue? Porque ella tampoco hablaba inglés, entonces, ¿cómo le ven la escuela? ¿Cómo ha sido la adaptación? Por ahí ya me contaban que cuenta cachos, no sé cómo le dicen en Latinoamérica, en Ecuador decimos cachos a los chistes, así que ella cuenta cachos, ya es bilingüe en cachos. Cuéntenme un poco de la nena. Bueno, te vamos contando, primero ella, a la llegada, tal vez no sé, debe haber estado también con la misma incertidumbre de nosotros, ¿no? O sea, llegar a un sitio donde no se hable su idioma. Entonces, mucha gente nos decía, los niños se adaptan rápido, y en verdad, de hecho, fue una de las que, fue la primera en conseguir una adaptación bastante rápida. Yo sé que todavía hay muchas cosas que ya se están intentando adaptar, sobre todo en la cuestión idioma. El clima también, obviamente, para los niños, como para nosotros, puede traer complicaciones de, tal vez, de resfríos y eso, pero yo creo que los niños, el hecho de que estén nevando, es también la emoción de ver algo nuevo. Entonces, sí es algo que les gusta. Entonces, es un ambiente, como digo, sano. En cuanto, por ejemplo, a lo de la escuela, sí, al inicio sí fue como, creo que los más preocupados éramos nosotros, y tal vez teníamos una preocupación innecesaria. Yo sé que ella es nuestro centro, ¿no? Y todo, tal vez, a veces, mal o bien, los papás giramos alrededor de ellos, pero nos preocupamos de que tal vez no le va a entender a la profesora, o no va a tener amiguitos, y el primer día ya llegó feliz, le había entendido a la profesora, se van a dar modos de ellos de adaptarse. Ya tenía a su amiguita y ya estaba bien. Ahora, inclusive, como lo que tú decías, ya, ahora, ¿cuántos chistes en inglés? O sea, me decía, oye, ayúdame a traducir este chiste que está en español. Así me estaba contando un chiste, así, tras cámaras, ya me estaba contando a mí los cachos, pero en español. Ay, me encanta, me parece hermoso que ella esté adaptada. O sea, y algo que es importante es, a los hijos les sufrimos. O sea, si los hijos no están bien, nosotros no estamos bien. Ese es un hecho. Pero la realidad es que los bebés son más adaptables que los adultos. Y algo que yo, como consejo para ustedes, que ya, bueno, ya lo han vivido en carne propia, y la gente nueva que va llegando, todo es cuestión de tiempo. O sea, todo es, hay que tener un poco de paciencia. Hay chiquitos que les cuesta un poco más la adaptación, que les toma, María Emilia se adaptó en una semana, otros chiquitos les toma un poco más, pero van a llegar a adaptarse, y uno no puede desesperarse con nada, con nada. O sea, esto es un proceso de vida. O sea, no son unas vacaciones, esto es un proceso de vida, y uno tiene que entender que esto va a tener, va a llevar su tiempo hasta que encuentres tu espacio y te sientas adaptado. Pero bueno, yo a ver, ahora les veo a ustedes bien contentos, que eso es súper importante, adaptándose con un montón de proyectos, y de sueños, y de planes. ¿Qué vas a estudiar, mi querido Luis? Yo voy a estudiar, y es una gerencia en tecnología de negocios, en el Red River College. Previamente no necesito completar mi nivel de inglés. Pero, o sea, yo sé que para muchos un año dicen, bueno, no saben nada. Sí, tal vez, no sé. Y probablemente eso, uno se pregunta a sí mismo, ok, yo me siento inútil. O sea, si no sé inglés, en verdad, claro, si vengo a un país donde hablar inglés o francés es necesario, bueno, tengo que adaptarme. Y si obviamente quisiera conseguir un buen trabajo, el inglés va a ser una puerta crucial. Correcto. Entonces, eso también es parte de adaptarse, el reconocer tal vez nuestras habilidades, pero buscar caminos para salir. Entonces, eso, insisto, lo del inglés es algo crucial, más allá de lo que vayamos a estudiar, ¿no? Algo, perdóname si es que retomo a algo que dijiste hace un momento, y que también nos pasó, es de que cuando, cada vez que salimos, y digo, regreso a ver, porque a veces están y van, y digo, ¿en serio estoy en aquí? O sea, es como que me pregunto, ¿y qué hago? ¿y qué hago aquí? ¿y qué hago aquí? Sí, sí, sí. Entonces, veo la banderita. O vemos la banderita ahí flameando. Digo, wow. Entonces, claro, a veces es cuestión también de asimilar y poner los pies sobre la tierra. Correcto, correcto. Hay una frase que yo siempre me acuerdo, yo les decía, igual tras cámaras, yo no soy persona de quejarme, al contrario, yo soy una persona agradecida con todo lo que tengo, con todo lo que me toca vivir. No hay espacio para la queja, porque siempre uno es más afortunado que otros finalmente, o sea, cuánta gente está sufriendo cosas horribles en este momento y nosotros simplemente estamos con un poco de frío y esperando que pase la pandemia. Entonces, uno no debería tener espacio para la queja y a veces cuando uno llega acá y se olvida, se olvida de cuánto soñó en esto y ahí yo me acuerdo una frase que decía, no te olvides cuando rezabas por tener lo que ahora tienes y ahora lo tenemos, ahora estamos en el país, no sé, de los sueños, de cuánta gente ha muerto sin conocer las cataratas del Niágara, cuánta gente se fue de este mundo sin conocer este país hermoso y soñaban con conocerlo y nosotros estamos aquí y tenemos la oportunidad de hacer muchas, muchas cosas en este país donde para mí no hay límites, hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, nadie te regala nada. Bueno, el gobierno canadiense sí te regala algunas cosas y es interesante, pero a la final es un dando-dando, ¿no es cierto? Tú dale todo tu esfuerzo y este país lo va a recompensar. Mis queridos amigos, para ir terminando, ¿qué consejo dan a las personas que dudan un poco o que están en el proceso? Bueno, yo creo que cada uno tiene una lista, ¿no? Una perspectiva distinta y eso es bueno. De mi lado, creo que, no amargarse, mi llegada acá a Canadá no fue tal vez la mejor en el sentido de personal, porque, claro, lo que le pasa a tu esposa, a tu esposo, sí te va a afectar. Comienzas a veces a ver las cosas de una perspectiva negativa y obviamente las cosas negativas traen cosas más negativas. Como te decía, tras cámaras. Tal vez nos digan, oye, conversamos mucho tras cámaras. Sí, conversamos, pero nos reíamos. Fue una conversación bastante agradable y les comentamos de que hasta me quejaba que la sal no salga, de que los condimentos no condimentan. Como a mí me gusta. O sea, es como... Eso, eso. Pero, nada, es tiempo de cambio, es un tiempo de adaptación. Yo sé que apenas estoy tres meses. Quisiera escucharme después de un año esta entrevista y saber hasta dónde avancé. Y nada, que intenten, luchen. Hay una parte de la Biblia que dice sean valientes, esfuércense. Y Dios les va a prometer lo que ustedes han pedido. Y si no creen en Dios, igual, o sea, luchen, sean valientes y esto no va a ser fácil. Tal vez no sea para todos, pero si no lo intentan, no lo van a conseguir. Bueno, yo, primero que nada, como conversábamos antes, es un sueño que yo siempre tuve venir a Canadá. Después, obviamente, porque ya le conocí a Luis, ya nos casamos, ya... Digamos que hicimos una vida en Ecuador, el plan se quedó ahí, pero nuevamente resurgió, gracias a Dios. Y bueno, ha sido difícil, yo no puedo negar que ha sido difícil, no lo digo para nada en un tono de queja ni nada, sino que aceptando cómo han sido las cosas, hemos aprendido muchísimo, hemos sido, hemos tenido que aprender a ser fuertes y a ser valientes, a dejar que las cosas que no podemos nosotros manejar o soltar, más bien, las cosas que no podemos controlar, hemos aprendido a hacer eso. También como pareja nos ha fortalecido mucho, nosotros somos, hemos compartido muchos aspectos de nuestras vidas, compartimos en Ecuador bastante nuestra vida laboral, obviamente nuestra parte familiar, afectiva, y ahora esta etapa que no ha sido fácil, pero al mismo tiempo nos ha fortalecido, estamos, y yo, hablo por mí, obviamente no puedo hablar por Luis, pero estoy segura de que nuestro amor ahora es más grande, nosotros estamos unidos en esto, y es una de las razones por qué darle gracias a Dios también, el proceso no es fácil, el decidir dejar todo y empezar otra vez no es fácil, el empezar a vender las cosas que hiciste cuando éramos más jóvenes tampoco es fácil, dejar la casa en la que vivíamos no fue fácil, y dejar a nuestros papás y a nuestra familia no es fácil, no es fácil, pero vale la pena, o sea, si tú hoy día en este momento me preguntas si ha valido la pena totalmente, totalmente ha valido la pena, hemos aprendido muchísimo como dije antes, el proceso de inmigración no es para, o sea, no es que busque esto para ser feliz, ok, o sea, nosotros buscamos, nosotros éramos felices antes, esto nos ha hecho más felices, entonces, si una familia se anima tienen que venir en equipo, tienen que estar conscientes de que va a haber días buenos, va a haber días no tan buenos, pero somos un equipo, tenemos que salir adelante, y eso hemos aprendido a tener paciencia, porque a veces pensamos que porque les llamamos a plan B y ¿qué fue? ¿qué fue? y a veces puede ser que sí haya algún retraso o algún despiste, digamos, de parte de la agencia asesora migratoria, en este caso plan B, pero también aprender a tener paciencia en el sentido de que tenemos que regirnos a las normas y a las reglas de un país que no es el nuestro y que nosotros tenemos que adaptarnos a eso, entonces, en muchas cosas, justo hablábamos también el tema de la pandemia, Canadá es muy estricto con el tema esto de las restricciones, tú, tú, por ejemplo, eso es algo que a mí me llamaba mucho la atención, que yo me acercaba a alguien y por poco que salían corriendo, es como que alérate, alérate, y es, bueno, entonces ahora ya después de tres meses yo también hago lo mismo, ¿no? Claro, pero está bien, porque si te pones a ver, lo están empezando a controlar, entonces, muchas cosas hemos aprendido, yo, yo sí doy fe de que de que si se lucha, si se persevera, si se logra alcanzar, es un proceso difícil, pero sí se puede lograr, nosotros estamos aquí, todavía, no te puedo, y como dice Luis, de aquí quiero verme el próximo año, a ver qué pasó después, o sea, claro, haciendo una retrospectiva, no lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo, o sea, de aquí en un año y luego en cinco y en diez, o sea, veremos al mega empresario, con el Luis, cuando entramos, y ya después de, ya nos reíamos, porque nosotros siempre tratamos de ser positivos y nos reíamos de la forma en la que nos contestó la oficina de inmigración y hacíamos ya bromas del tema y decíamos, bueno, por último estamos aquí, de aquí nadie nos saca, y es así, de aquí no lo déjame entrar, déjame entrar nomás, es de aquí nadie nos saca, o sea, es todo, es actitud, es actitud, sí, a veces es, como dicen, si quieres volar, suelta el peso, exacto, hay que soltar, sí, suelta, las cosas negativas probablemente tendrán un peso mucho, o sea, muy fuerte, y en verdad, si quieres volar un poquito más de arriba de Canadá, suelta peso y vas a ver que llegas, llegas al momento. Qué chévere, chicos, qué chévere, me ha encantado conversar atrás de cámaras, que hemos estado cotorrea y cotorrea fascinada, y este tiempo que generosamente lo comparten conmigo, y con toda la gente de Latinoamérica que tiene el mismo sueño que tienen ustedes, que tuve algún rato yo, que yo ya lo vengo haciendo realidad un montón de tiempo, ustedes son tres mesesitos, este, y les espera un montón de cosas buenísimas y maravillosas, gracias por ser gente tan buena, tan valiosa, tan educada, tan chévere, yo pienso firmemente que la gente que es así, este, solo va a recibir lo mismo y multiplicado por millones, así que, que gracias, la suerte de que son clientes de nosotros y que vamos conversando de algunas otras cosas en adelante también, así que, pues bueno, les dejo ir, les agradezco nuevamente, les deseo lo mejor, lo mejor, denle mi besito a María Emilia que siga contando cachos, yo cuando era chiquita contaba cachos también porque mi papi me celebraba y yo pensaba que contaba unos cachos chistosísimos, de haber sido bien agria, mi papi me celebraba. María Emilia es la única nieta del lado de mis papás, entonces, imagínate, eso no, por ejemplo, es una de las cosas que nos preocupaba porque viene a estar aquí solo con los dos que somos súper aburridos, en cambio, los abuelitos son súper divertidos, pues ella es cacherísima y bueno, esperemos que ya con el tiempo vaya haciendo, traduciendo más sus cachos porque ella traduce y si es que le da sentido en inglés porque hay cosas que en español no funcionan en inglés. Es lo mismo, pero tus papis y tus papis, o sea, tus papis y tus papis van, o sea, toda la familia porque esto que están haciendo ustedes no es solo para ustedes, es para toda la familia. Ahora, mira, mis papis nunca habían viajado y de repente el primer viaje ha sido a Canadá y ahora les encanta y vienen y comparten con mis hijas y disfrutan muchísimo el país, mis hermanas también, mi hermano menor ya vino a vivir a Canadá conmigo y mi cuñada y mi sobrina, entonces esto es un cabo que ustedes van a lanzar a toda la familia y toda la familia va a ver que, por ejemplo, como les pasa a mis papis que ven la situación de nuestro país y se alegran mucho de que nosotros estemos acá con muchas más oportunidades, así que, esto es algo bueno para todos definitivamente, así que, bueno, ya le visitarán a la nieta, nosotros haremos esa visa de turismo con tantísimo gusto para que disfruten de la nieta y de los hijos y pues, bueno, chiquillos, yo les mando un abrazo así gigante, gigante y gracias otra vez. Gracias a ti. Gracias a ustedes y que Dios les bendiga y sigamos todos adelante. Gracias. Chao, chao. 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 ¡Gracias!